que tiene exponente impar, haremos esto de la siguiente manera, el seno hiperbólico cuadrado lo dejamos ver como está y ese coseno hiperbólico al cubo lo expresaremos de la siguiente manera un coseno hiperbólico sale afuera y dejamos un coseno hiperbólico cuadrado para compensar ese coseno hiperbólico al cubo de manera que haremos lo siguiente, usaremos esta identidad, que el coseno hiperbólico al cuadrado está relacionado con el seno hiperbólico así que vamos a reemplazar allí y voy a escribir a mi conveniencia de la siguiente manera primero el seno hiperbólico cuadrado de x por el coseno hiperbólico al cuadrado que lo podemos reemplazar por 1 más 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x y ahora lo que está sobrando es este coseno hiperbólico junto con este de x así que lo reemplazamos allí, que quedara coseno hiperbólico de x por de x, ahí está ahora sí te puedes dar cuenta una cosa, la derivada del seno es el coseno hiperbólico de hecho está por acá afuera, aquí también te lo he puesto, de hecho se le pasa en esta tablita así que la justificación del cambio de variable que puedes hacer va por allí así que decimos u es igual a el seno hiperbólico de x, derivamos u respecto de x derivada del seno hiperbólico, eso es el coseno hiperbólico ahí está, coseno hiperbólico de x, y ahora y esto por el de x entonces te puedes dar cuenta una cosa, que el diferencial de u es esto por aquí y ahora vamos a repetir la integral, te queda la integral de u al cuadrado por 1 más u al cuadrado y esto por de u, ahora ese u multiplica cada término, bueno el u cuadrado multiplica cada término te quedará u al cuadrado más u a la 4, todo esto por de u, ahora integramos la integral de u a un exponente se hace de esta forma, con esa pequeña formulita así que en la celda de la integral te va a quedar u al cubo sobre 3 más u a la quinta sobre 5 y esto más una constante de integración pero recuerda que ese u es el seno hiperbólico, que fue el cambio que hicimos ese u es este seno hiperbólico, que fue el cambio que propusimos así que solamente vamos a reemplazar así que el resultado final será seno hiperbólico al cubo de x sobre 3 más seno hiperbólico a la quinta de x y esto sobre 5 y más una constante de integración de manera que esto sería el resultado de la integral bien, cualquier duda o sugerencia en los comentarios nos vemos en un posterior video chau chau